¡Suscríbete al canal! ¡Te divertirás y aprenderás lo de los que somos los niños! Este es el show, el show, el show, el show de los niños. ¿Qué para creer que va a comenzar tu programa, el show de los niños? ¡Hola amiguitos! Bienvenidos al show de los niños. Hoy tenemos un programa muy divertido para todos ustedes. Así que no se aparten del televisor, llamen a sus amiguitos y díganle que ya va a comenzar. Ya está aquí el show de los niños. ¡Mmm, qué rico! Me gustan los postres, las ensaladas, los batidos, ¡todo, todo! Llegó el momento más delicioso del día. ¡Sí! ¡Merendando con lucecita! ¡Vamos! Y estamos aquí en la cocina del show de los niños. Ya listos para hacer una nueva receta que estoy seguro que les va a encantar. Y cuéntanos, ¿cómo estás, chef? ¿Y el besita? ¿Y tú? Yo estoy muy bien. Estoy muy feliz de compartir contigo y con todos los niños que siempre nos ven desde diferentes lugares del mundo. ¿Sabías que muchos niños quieren convertirse en unos chefs desde pequeños? ¿En serio? ¡Sí! Hay muchos que les encanta esta sección y que nos escriben y que por supuesto tienen muchas recetas que ellos mismos hasta han inventado. Es decir, que ustedes en su casita también pueden convertirse en todos unos chefs. Y hacerles a mamá o a papá un regalo, puede ser, ¿verdad? ¡Sí! Y cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy, chef? Hoy vamos a hacer unos buñuelos de queso. ¡Mmm! ¡Delicioso! Unos buñuelos de queso. A mí me encanta el queso y vamos a ver qué tal saben en esta combinación. Pero cuéntanos, ¿esta receta es fácil o difícil? Es muy fácil. Es muy fácil, amiguitos. Es decir, que ustedes también pueden hacerlo hoy mismo con nosotros. Busquen los ingredientes. Dinos, chef. Los ingredientes son huevo, queso y harina de trigo. Ya tenemos todos los ingredientes a la mano. Esperamos que ustedes también puedan tener cada uno de ellos. Y que por supuesto, vean muy bien que no estén dañados ni vencidos. Cada vez que vamos a hacer una receta, tener todos los ingredientes a la mano. Y chef, dinos, ¿cuáles son tus instrucciones para todos los niños que quieran hacer esta receta? Bueno, lavarse muy bien las manos. Sí, es muy importante. Nuestras manos tienen muchos microbios. Y cuando vamos a cocinar, es muy importante lavarnos bien las manos. No solo con agua, sino con agua y jabón. Así que no lo olviden. Bueno, empecemos, chef. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es agarrar un huevo. Ok, vamos a tomar un huevo. En este sentido, nosotros ya tenemos dos huevos. Dependiendo la cantidad de buñuelos que ustedes vayan a hacer, van a comenzar a colocar la cantidad. En este caso, nosotros tenemos dos huevos. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer después de esto, chef? Ahora vamos a colocar la harina. La harina. Pero antes de eso, vamos a... Devolverlo. Ok, vamos a mezclarlo para que pueda quedar muy bien mezclado lo que es la yema y la clara. Muy bien. Ahí estamos mezclando el huevo perfectamente. Y ahora vamos a ir colocando con mucho cuidado y, por supuesto, para ir mezclando todo, la harina. Por eso necesitamos hacerlo en compañía de alguien, ¿no es así, chef? Sí. Porque mientras tú colocas la harina, yo voy mezclando. Siempre es importante hacerlo en compañía de un adulto. Más cuando luego vamos a necesitar trabajar con un calor. En este caso, nosotros vamos a utilizar el horno. ¿No es así, chef? Sí, Lucía. Ahí estamos haciendo la mezcla. Fíjense que la mezcla comienza a colocarse de una manera consistente. Ok, luego de esto, ¿qué haremos? Ahora vamos a agarrar el queso. Ok. Y vamos a agarrar la masa. Ok. Y vamos a hacer una pelota de queso. Y vamos a comenzar a hacer los buñuelos. Con nuestra mezcla, como lo está haciendo el chef, vamos a hacer unas pequeñas pelotitas con el queso. Y ahí las tenemos, miren cómo están quedando de lindas. Ustedes la pueden hacer en su casa. Y, bueno, ¿cuánto queso le vamos a echar? Dependiendo cómo a ustedes les gusta mucho. Si les gusta mucho, les van a echar bastante. Así que vamos a seguir. Vamos a hacer otras más. Primero le colocamos el queso y luego la masa. Y vamos a comenzar a hacer las pelotitas dando vueltas como está haciendo nuestro chef. Ahí le está dando forma, poco a poco. Le podemos ir colocando más queso también. O más harina. Así que luego que ya estén listas todas, chef, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora la podemos sofreír en un sartén o metela en el horno. Ok. Y nosotros les recomendamos que utilicen mejor el horno, pues es más sano. Así que vamos a hacerlo así de rápido. Y ya están listos nuestros deliciosos buñuelos de queso. Mira esto, chef. ¿Qué te parece? Bueno, se ven riquísimos, doraditos. Están en el horno. Por supuesto, quedaron muy doraditos y riquísimos. Solamente nos falta probarlo. Pero antes de probar esta deliciosa receta, chef, ¿qué tal si oramos por todos los niños que están en el mundo que en el día de hoy pueden estar pasando necesidad? ¿Sabías tú eso, chef? Sí. Que hay muchos niños en el mundo que en el día de hoy no tienen que comer. Así que vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Bendice a los que no tienen. Amén. Orar es muy sencillo. Es hablar con Dios. Y cada vez que nosotros comamos, vamos a darle gracias a Dios. Y aparte de eso, si podemos compartir con otros niños nuestros alimentos, no dudar de hacerlo. Así que vamos a probarlo, chef. ¿Te parece? Sí, Luisita. ¿Estás preparado? Sí. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Delicioso, niños. Háganlo en su casa. Espero que puedan aprender de esta receta. Muy fácil y sencilla. Y pueden compartirla con otros. ¿Cómo te despide, chef? Bueno, niña. Espero que les haya gustado la receta de hoy. Hasta la próxima. Y ya estamos aquí en la sección que les gusta a ustedes como lo es el arte en el show. Donde podemos aprender a hacer cosas muy hermosas con nuestras propias manos. Y hoy tengo aquí a una amiguita muy especial como lo es, Rociar. ¿Cómo estás, Rociar? Muy bien. ¿Y tú, Luzasita? Muy bien. Feliz de tenerte aquí en el show de los niños. Y cuéntame algo. ¿Te gusta el arte? Porque si no, no estuviste en el arte en el show. Sí. Sí, es muy hermoso cuando podemos hacer cosas con nuestras manos. Podemos regalársela a papá, mamá o a nuestros amigos cuando están de cumpleaños. Yo creo que es uno de los regalos que más se valora cuando lo hacemos nosotros con nuestras propias manos. Entonces, ¿te gusta mucho el arte? Sí. Qué bueno. Cuéntanos qué vas a hacer hoy. Vamos a hacer una bolsa de regalo con papel. Una bolsa de regalo con papel. Qué interesante. Es decir, que en un momento que tengamos un apuro, que alguien esté cumpliendo años, que no tengamos una bolsa, podemos hacerla en nuestra propia casa. Y nos va a salir más económico, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Qué bueno, Rociar. Me alegra que hayas traído este arte para que los niños en su casa puedan hacer sus propias bolsas de regalo. Comencemos. Dinos, ¿cuáles son los materiales? Los materiales son una hoja de papel tamaño carta, cinta, tijera, abrehuecos y pega de barra. ¡Qué sencillo los materiales! Estoy segura que ustedes lo tienen en todas sus cosas de la escuela y que van a poder hacer esta hermosa bolsa. ¿No es así, Rociar? Sí. Qué bueno, porque yo creo que en la casa los niños van a tener estos materiales. ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. Sí. Así que vamos, vengan con nosotros y hagan una bolsa de regalo a su propio estilo. Empecemos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, vamos a tomar nuestra hoja y la vamos a doblar así. Vamos a doblar acá para saber cuál es la mitad. Lo marcamos y doblamos así. Es decir, primero buscamos la mitad y luego la mitad de la mitad. Exacto. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero dejando un espacio como de un centímetro. Dejando un espacio de un centímetro que es donde vamos a pegar, ¿verdad? Sí. Vamos a tomar la pega. Es muy sencillo, podemos hacerlo con nuestras amiguitas y por supuesto yo sé que nos va a quedar muy bien. En este caso, tú lo hiciste de este color, pero los niños lo pueden hacer azules, verdes, del color de su preferencia. Claro. O también pueden hacerlo y lo dibujan, hacen dibujos como ustedes quieran. O también se le podría colocar accesorios, cualquier tipo de accesorios como corazones, mariposas o carritos o escarches. Sí. Después vamos a doblar así y doblamos bien. Ahora vamos a abrirlo de esta forma. Lo abrimos así para que esta línea quede con esto. Y hacemos lo mismo de los dos lados. Y estamos tratando de darle la forma de una bolsa de regalo. Fíjense qué sencillo es. ¡Guau! Yo creo que ya los niños van a empezar a hacer sus propias bolsas de regalo. Bueno, después que esté así, vamos a doblar la de afuera hacia adentro, dejando un espacio de un centímetro. Al igual que lo dejamos al pegar este. Lo marcamos y dejamos otro centímetro, tratando de que nos quede igual este con este. Es cuestión de utilizar como la simetría, que me quede igual la parte de arriba que la parte de abajo. Es muy sencillo y podemos practicar la figura geométrica. Claro, entonces después que ya hayamos marcado esto, acá vemos los dobleces que hemos hecho y vamos a colocarle la pega en este, digamos, triangulito. Lo doblamos hacia acá y le colocamos la pega en esta parte. No le podemos colocar en otra parte, acá más acá, porque si no se nos va a pegar acá y no sería la idea. Vieron niños, deben estar muy pendientes en qué lugar van a colocar el pegamento para que su bolsa quede perfecta. Después que ya hayamos pegado todo, vamos a doblar esta parte hacia acá para que quede de, digamos, con la línea. Doblamos acá y hacemos lo mismo del otro lado. Lo doblamos. Ahora vamos a abrir nuestra bolsa. Bien, estamos viendo nuestra bolsa cómo está quedando y se puede ver la forma. Debemos comenzar a colocar las rayas hacia adentro, ¿no es así, amiguita? Sí, vamos a irle dando forma. ¿Cómo le daremos forma? Así. Vamos a marcar así. Porque ya aquí tenemos una marquita, solamente vamos a doblar mejor. Hacemos lo mismo de los dos lados. Y fíjense que ahí ya tenemos nuestra bolsa de regalo. Para poder colocar aquellos detalles hermosos que queremos darle a nuestros amigos o familiares. Luego de eso, por supuesto, necesitamos sostenerla y para eso es el abre hueco. Bueno, explícanos dónde vamos a colocar los huequitos. Vamos a hacerlo tomando en cuenta que no vayamos a abrir esta parte. Es decir, un poco más al centro. Un poco más al centro. En la mitad de la mitad. En la mitad de la mitad. Y ahí estamos abriendo el próximo huequito. Tratando de que nos quede la misma medida. Así, mi hijo, que nos quede la misma medida. Ahí estamos viendo. Y por último, le vamos a quitar, por supuesto, los residuos. Y le debemos colocar la cinta. Vamos a hacer una medida que tengamos espacio para hacer el nudo. Para tomar la bolsa. Y el otro pedazo para hacer el otro nudo. Entonces, simplemente vamos a introducir, como nos va a explicar nuestra amiguita. La cinta de un lado. Así. Y vamos a hacerle un nudo. Hacemos un nudo sencillo. Y lo mismo vamos a hacer... Del otro lado. Del otro lado. Y ahí tenemos una parte de la bolsa. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y al final, vamos a tener una bolsa así. Fíjense, vamos a poder entregar nuestros detallitos, nuestros regalos a nuestros familiares o amigos. Me parece muy bonito. Y eso también quedó hermoso. Aquí están las bolsas. Ustedes también pueden probar hacerlas en su casa. Y les va a quedar muy hermosa. ¿Cómo te despides? Chau amiguitos, sigan viendo el show de los niños. Dios ama a todos los niños. Y a mí también me ama. Sí, claro. Y nos dejó una carta de amor. ¡Guau! Se llama la Biblia. Sí, el libro más importante. Bienvenidos a el libro más importante del mundo. Se trata de la Biblia. ¿Tienen una Biblia en su casa? Si no la tienen, díganle a papá y a mamá que les compre una. Y si es posible que sea ilustrada una Biblia de niños. Es muy divertido porque podemos encontrar historias fascinantes donde vamos a poder aprender a la vez. Hoy les contaré una historia muy cómica y divertida, como lo fue la burra de Balán. Aconteció que pasaron muchos años y el pueblo de Dios estaba todavía en el desierto. Y llegó el momento donde ellos acamparon en una ciudad bien grande. Pero el rey de esta ciudad no le gustó. Sentía temor, no conocía a quienes eran ellos. Así que por esta razón el rey mandó a llamar a un profeta. Porque él quería que el pueblo de Dios saliera de su ciudad. No quería que estuvieran los niños, no quería que estuvieran sus animales. No quería que estuvieran allí. Y ese rey tan malo quería hacer que el profeta sacara al pueblo de Dios de ese lugar. Entonces mandó a llamar a Balán. Y él pues fue con su burra a tratar de hacer que el pueblo de Dios se fuera de ese lugar. Pero Dios se enojó demasiado. Porque Dios siempre, a pesar de que su pueblo muchas veces no confiaba en él, Dios siempre los cuidaba del mal. Esta historia se encuentra en el libro de Números, capítulo 22. Podemos ver qué fue lo que pasó. Pues iba el profeta con su burra muy tranquilo a hablar con el pueblo de Dios para que se fueran de ese lugar. Y de repente se le apareció un ángel, amiguitos. Sí, un ángel con una espada a detenerlo. Pero Alán no lo vio. Y la burra que andaba con él, sí vio al ángel y se detuvo. Y él comenzó a azotar a la burra como, Anda, anda, que tengo que ir a sacar a esta gente de este campamento. Entonces, la burra se volteó y le dijo, ¿Por qué, mi azotas? Ustedes se pueden imaginar eso, niños, que una burra hable. Pues Dios tuvo que hacer que la burra le hablara a Alán porque él no entendía. Entonces, luego el ángel le dijo que, por favor, ayudara al pueblo de Dios. ¡Qué, pero qué increíble! Dios hará cualquier cosa, niños, para protegernos. Por eso nunca debemos dejar de confiar en él. Fíjense que Alán nunca pensó que su propia burra le iba a hablar. Los animales no hablan, pero Dios todo lo puede hacer posible. En ese momento aconteció esto para que el pueblo de Dios pudiera acampar tranquilamente en ese lugar. Dios siempre cuidará de sus hijos. Esto fue el libro más importante del mundo, La Biblia. Hola, ¿qué tal amigos? Ha comenzado una nueva edición de tu sección Noti Show, pero quien me acompaña es nuestro amigo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿y tú, Julieta? Estoy muy feliz y muy contenta de estar compartiendo contigo y con todos esos amiguitos que nos sintonizan por este hermoso programa como lo es el Show de los Niños. Pero de inmediato, comencemos con las noticias. Han fabricado cámaras infrarrojas pequeñas de seguridad personal en calles y en casa. El equipo de Tatiana Bruloy del Laboratorio Aeroespacial Francés Onera ha diseñado una nueva cámara térmica infrarroja, pero con un lente de material silicio, un material mucho más económico que los anteriores en tales cámaras. Muy interesante la noticia que nos ha traído hoy, Julieta. Una cámara infrarroja que es pequeña y de un material mucho más económico que los anteriores. Y pasamos directamente hacia nuestra segunda noticia. Se están realizando estudios para crear robots y nuevos sistemas tecnológicos autónomos y capaces de aprender todo lo que sea posible. Un grupo de investigadores está tomando como ejemplo el sistema nervioso humano y de algunos animales para imitar algunas funciones básicas del cerebro, como son la toma de decisiones. Después de haber escuchado esta grande noticia que nos diste, Diego, vamos con la tercera noticia del día de hoy. Un equipo de investigadores está programando para que robots puedan comunicarse con personas por medio de gestos corporales y también es una gran introducción para los robots humanoides en los hogares. Maravillosa noticia la que nos ha traído, Julieta. Y vamos a pasar a nuestra cuarta noticia. Un nuevo dispositivo hecho de textiles inteligentes que será capaz de medir la fatiga del conductor. Este textil estará puesto en los asientos del conductor y en el cinturón de seguridad y será capaz de medir las frecuencias cardíacas del conductor, así midiendo su fatiga. Bueno, Diego, ya hemos llegado al final de esta sección que reportó para ustedes Julia Ebrues y Diego Meléndez. Hasta una nueva edición. Hasta la próxima. No te quejes de la manera en que te ves No te quejes si te regañan alguna vez No te quejes de muchos niños No te quejes de muchos niños sin hogar No te quejes de la manera en que te ves No te quejes si te regañan alguna vez No te quejes de muchos niños sin hogar No te quejes de la manera en que te ves No te quejes de la manera en que te ves No te quejes de la manera en que te regañan alguna vez No te quejes de muchos niños sin hogar No te quejes de la manera en que te regañan alguna vez No te quejes de la manera en que te desean No te quejes de la manera en que te ves No te quejes de la manera en que te ves No te quejes. Hay muchos niños sin hogar. No te quejes. Tú tienes donde morar. No te quejes. No te quejes. No te quejes. Lo que el Señor te dio es para muchos solo un sueño, agradecerle al Señor lo que él te dio. Lo que el Señor te dio es para muchos solo un sueño, agradecerle al Señor lo que él te dio. Agradecerle al Señor lo que él te dio. Agradecerle al Señor lo que él te dio. No te quejes. No te quejes. No te quejes. No te quejes. Hola amiguitos, espero que estén muy bien. En el día de hoy quiero hacerles una invitación muy importante y especial. Y es que decidan darle a Jesús su corazón. Jesús no nos pide nuestro cabello, ni nuestras manos, ni nuestros pies. Nos pide el corazón. Porque de él van a la vida. Y es muy sencillo. Solamente tenemos que entregárselo a través de una oración. Que es orar. Orar es hablar con Dios. Así que vengan conmigo. Vamos a entregarle nuestro corazón a Jesús. Repite conmigo, Señor Jesús. Te entrego mi corazón. Quiero ser tu hijo, tu hija. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Felicitaciones! Nos puedes escribir a través de millucecitatv.com Para felicitarte por la mejor decisión que has hecho en tu vida, amiguito. Y es darle a Jesús tu corazón. Y hemos llegado al final de este programa. Les recordamos que lo hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes. Gracias a todo el equipo que está aquí. Sí, trayéndoles a ustedes el show de los niños. Nos pueden escribir a través de millucecitatv.com Mandarnos sus comentarios, sus fotos, de todo. Queremos compartir con ustedes. Y que recuerden que Dios les ama mucho y nosotros también. ¡Hasta la próxima! Esto fue el show, esto fue el show, esto fue el show de los niños. No te sientas mal, pronto volverá a alegrarte el show de los niños. Esto fue el show, esto fue el show, esto fue el show de los niños. Nos quedamos aquí para compartir en el próximo show de los niños.